Enlace Noticias acompañó este viernes la inauguración de los segundos juegos interclases de la institución educativa Michiquilines, en los que los más pequeños representaron en sus delegaciones cada uno de los valores humanos. El coordinador de estos juegos destacó la importancia de los mismos. Tenemos la inauguración de las interclases del Liceo Infantil Michiquilines, pues estamos con la inauguración en un desfile inaugural, donde participan alrededor de 140 niños en las edades comprendidas desde los 2, 3, 4 y 5 años. El Liceo Michiquilines quiere resaltar los valores, el deporte, y que se les vaya inculcando desde temprana la práctica deportiva. Entonces, estamos muy contentos de que podamos participar y que toda Barranca Bermeja pueda escuchar de nuestro Liceo, que estamos haciendo las cosas bien en cuanto al deporte y en la educación. Para los padres de los menores este es un momento especial, tanto en la vida de sus hijos como la de ellos, que se muestran orgullosos por estos primeros pasos de los chiquilines en el mundo del deporte. El jardín se ha encargado en despertar en ellos varias habilidades, entre esas es siempre ser un chico sociable y participar sin pena, sin temor a nada en eventos sociales. Hoy ellos se están inaugurando las Olimpiadas del Jardín Michiquilines y pues es fantabuloso porque les genera a ellos un impacto social muy positivo porque realmente les están apoyando significativamente las habilidades sociales en cada uno de nuestros hijos. Para mí es un gran orgullo porque es el primer interclase de mi hija en su vida, que lleva con sus 3 añitos que tiene. Van a participar en la parte de todo lo que es la parte lúdica, van a tener sus animadores, van a tener una banda de marcha donde van a desfilar. Las directivas de la institución educativa en cumplimiento del manual de convivencia han celebrado con decoro el inicio de estos juegos que ha tenido como sede el Coliseo Cubierto del Seminario San Pedro Clavero.